Música Mi hijito le detectaron en el mes de diciembre, el 3 de diciembre le detectaron que él tenía leucemia linfática aguda. Entonces por ese motivo es que nosotros estamos ahí en Lima, tratándose porque su tratamiento es de 3 años ¿Cuánto tiempo está en tratamiento? Él está desde el 3 de diciembre hasta ahorita, si no es que yo vine porque aquí don Lázaro dijo a su papá de mi hijito que la señorita esposa del alcalde quería ayudarnos, entonces yo le dije a la doctora de allá, le dije doctora por favor déjeme unos 15 días si es que se puede le digo porque ella me dijo que dentro de 15 días va a recibir su quimioterapia entonces yo le dije yo puedo viajar porque desde que yo entré al hospital me dijo que a los 6 meses el niño iba a regresar a su casa entonces yo le dije él puede regresar, me dice depende como salgan su examen de hemoglobina y de plaquetas y como están sus defensas porque él en sí no puede salir me dijo entonces gracias a Dios que le hicieron la quimioterapia bajó su hemoglobina, le pusieron dos unidades de sangre y con esas dos unidades de sangre su hemoglobina está más mejor ya, ha subido a 12.2 y sus plaquetas a 23.000 entonces me dijo está bien sus defensas anda, me dice si quieren ayudarte anda que te ayude entonces le digo señorita bueno me voy a ir y por eso que entonces he venido y vino primero una señorita llevó todos los papeles y hoy gracias a Dios que aquí se ha presentado la señorita Patricia con buen corazón ayudarme a mi amiguito nuevamente un cuadro triste ¿no? el de José de verdad que me emocioné mucho verla a ella verla triste arramando unas cuantas lágrimas y en verdad me siento un poco emocionada también de ver cuánto sufrimiento hay en mucha gente y sobre todo en esta criatura de 3 añitos José que todavía tiene una vida por delante que tiene que padecer de todo este drama de las quimioterapias de estar pinchándolo creo que hasta el mes de junio lo van a tener casi todos los días son interdiarios y de ver que ellos no tienen lo económico que es lo principal ¿Eso es importante para poder hacer el llamado a la colectividad para que puedan aportar? así es, nuevamente pidiendo a las personas que siempre nos apoyan y a las que no, por favor yo creo de que Dios nos toca los corazones a todos, yo sé que él es el que nos, él es el motor él es la persona, él es el ser que nos hace a nosotros este, que nuestros corazones dobleguen para poder hacer un apoyo y una ayuda, les pido de todo corazón hermanos casagrandinos que, que con lo que puedan, con lo que puedan ya sea arroz, insumos, medicina, en estos momentos necesita ella para su viaje, pasajes, también llamar para su estadía que no lo tiene, que quisiera que por favor nos apoyen amigos, yo sé de que de un solo, de lo que puedan dar es valioso para ella, juntando todo eso vamos a poder lograr darle algo para que pueda ella llevar allá a Lima este, el día de mañana estoy viajando a las 7 de la noche en la agencia de la Lisboa si no es que, como yo le digo a la señorita Patricia es que, él como le hacen las punciones atrás en su espaldita es doloroso y a él le duele como niño, entonces él quiere su asiento pero no hay, porque esta casa como yo le digo a la señorita nosotros no tenemos casa esta casa no es de nosotros, solamente estamos encargaditos pero de gracias a Dios porque ha tocado el corazón de esta muchacha de emprestarnos esta casita pero el día de mañana yo me estoy yendo para allá a Lima y de aquí le toca a diario ya sus quimioterapias a él, dejando un día, 4 veces a la semana entonces él necesita de sangre, de plaquetas y eso está caro allá en Lima yo no tengo familiares allá y él necesita y cuando debemos mucha sangre ya no nos empresta ya no nos empresta y él tiene que estar ahí esperando su sangre, sus plaquetas porque no hay donantes él es opositivo y yo ya he dado ya, pero ya no puedo dar más ya porque eso se da cada 4 meses, 3 meses, yo he dado recién para él y ya no puedo dar y ahorita no sé cómo estará mañana le van a hacer, el miércoles le van a hacer su examen de hemoglobina y su consulta y el miércoles le toca su quimioterapia de un día entero desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche y de ahí ya la doctora me ha dicho que va a recibir a diario hasta el mes de junio, julio ya él va a venir para acá y se va a ir al mes al mes va a estar yéndose y diario va a tomar sus pastillas sus pastillas que él toma son quimioterapias oral que él está tomando y al mes tenemos que ir, su tratamiento de él es de 3 años pero si no recae y si no se extiende más tiempo por eso es que yo he rogado a Dios que Dios toque su corazón de la señorita para que nos ayude con lo poco que tenga yo los voy a agradecer bastante ¿Alguien quiere aportar, que quiera apoyarte a cuál es esta dirección? Sí, este es este 17 de marzo, sector 3